Hola, amigos y mijas, les tengo una súper invitación para que hablemos de salud y de bienestar. Así es, Esperanza, Saludando es un espacio para que hablemos sobre crianza y hábitos saludables a partir de historias cotidianas, todos los viernes de 3 y media a 4 y media por Teleantioquia. Porque la salud comienza... ¡Saludando!